Es como una especie de gran parodia, homenaje, rejunte, o como ustedes quieran llamarlo, a todas las películas de terror que hay. Me gustó porque está Demi Moore. Dennis Quaid hace un papel, el típico papel de productor, que lo único que le importa es hacer plata y nada más. Que es desagradable total, pero porque mucha gente de Hollywood es así. En todo caso, si es un trolleo, es un trolleo a Hollywood. Y cómo buscan y terminan destruyendo la vida de toda la gente famosa, ¿no? O sea, los usan. ¿Qué hace Fer? ¿Cómo va? Entonces, ustedes ven el cartel y dicen por qué la espalda está suturada. ¿Alguien sabe por qué? Bueno, está suturada porque parte de la trama va a venir por acá. A ver, tenemos esta mujer que cumple los 50 años y se entera que la van a despedir. ¿Por qué? Porque es vieja, básicamente. Viene Dennis Quaid y le dice, mira, se te ha pasado el arroz, hija mía. Así nomás, ¿eh? Ella se entera porque está clausurado al baño de damas, va al baño de los hombres y lo escucha a Dennis Quaid hablando, diciendo que necesita una suplente porque esta mujer, por más que está haciendo aerobics, ya no va más. Entonces, básicamente, el tema de esta película es, a veces tenés que dejar el pasado donde está, aceptar de que ya pasó y buscar cuál es tu nuevo rol en la vida, ¿no? Los años pasan y, claro, vos no vas a tener 20 por siempre, no vas a tener 30 y no vas a tener 40. Vas a ir avanzando y tu rol va a ir cambiando de acuerdo a tu edad y está bien. Resulta que esta señora no quiere aceptar el paso del tiempo y no está mal para la edad que tiene. Es lo más triste y es lo que va a ir explorando esto. Tiene un accidente y un hombre le da un USB que dice la substancia y le explican de que hay una substancia en donde podría crear un clon de ella. ambas serían, digamos, la misma materia, pero, claro, cada siete días van a ir cambiando, ¿no? Una tiene que dormir y la otra tiene que despertar porque, si no, se va a ir desgastando una o la otra. Entonces, este personaje decide probar. Es decir, dice, ¿por qué no? Y, bueno, usa la substancia. Gloria pasada, permanente y esta, digamos, sería su alter ego, ¿no? Más joven, mejor, es un clon, ¿no? Hay toda una parte de clones así con el tema de los ojos y los ojos peleando por quedar uno o el otro que está muy buena. No les voy a mentir, está buenísima. La parte de los ojos saltando y que un ojo se va para un lado y el otro para... Y adentro de la misma órbita están peleando dos ojos cuando se están clonando, es espectacular. Es lo mejor de la película. Gore, sangre. Si les pareció que había mucha sangre en el resplandor, hay una lluvia roja al final de la película que es impresionante. Esto es un poco de la substancia y el activador es lo que te va a producir la clonación. ¿Está bien? Ella se va a inyectar un centímetro de esto y luego lo tiene que tirar, cosa que no pasa. Y va, digamos, a ir avanzando esto. ¿Qué pasa? Dice, recuerda que tú eres uno. Y esto es muy importante. Lo que le pase a una va a repercutir en la otra. Y deben tener una buena relación. Porque mientras una está, digamos, en coma, podríamos decir, siete días, la otra debe cuidar de esa persona que está en coma. Hay alimentación intravenosa que le dan y demás. ¿Qué pasa? El clon necesita sacar de la espina dorsal de, digamos, en este caso sería de mi mur, que es la fuente, ¿no? La matriz, creo que le dicen. Tiene que hacerle una punción lumbar y sacarle el líquido cefalorraquidio que se tiene que inyectar. Son siete frascos, uno por día. Y luego tiene ella que volver a entrar en coma para que vuelva, digamos, la matriz y pueda en esos siete días regenerar el líquido con el cual ella va a poder seguir viviendo. Y siete días una, siete días la otra, y así vivirían y no tendrían grandes conflictos ni grandes problemas. ¿Qué pasa? O sea, claro, el clon en un momento se empieza a hacerla viva y se empieza a dar de más. Y dice, en lugar de siete días que sean ocho. Y eso empieza a repercutir en la salud de Demi Moore. Y empieza a ver cómo su cuerpo empieza a colapsar. Empieza a envejecer. Y está en la disyuntiva de si terminar con el clon o no. Y empieza una guerra en donde Demi Moore no se cuida para nada en las comidas, intenta engordar. Y donde la otra, digamos, el clon, en un momento dice, ¿sabes qué? Me quisiste joder. Yo te voy a joder. Me voy a tomar tres meses. Y sale todo mal. Son dos partes de ella misma. Una es, digamos, el clon es la parte más egoísta. Y esta persona, el pecado que tiene es que no quiere dejar el pasado atrás. O sea, la fama ya pasó. Y hay que dejarla ir. Y hay que ver cuál es tu nuevo rol en esta vida. Una vez que pasan los años, le pasa a todo el mundo. Tiene un lindo mensaje. Mensaje que no va a prender la protagonista. Lamentablemente. Y todo se va a ir a la mierda y se va a transformar en una película de monstruos tipo La Cosa. Al final. Un muy buen apartado técnico. Sobre todo en algunas criaturas que van a ver. Que van a decir, uy, puta madre. Los efectos son espectaculares. Espectaculares. El argumento, toda la parte de la sexualización y demás me pareció muy largo. Yo lo hubiese sacado. Hubiese mostrado, yo no sé, unos segundos. Porque realmente no. Llega un momento que te aburre. ¿No? Porque es como, digamos, esta chica sexualizada. ¿No? Y lo pueden ver en el cartel. Pero claro. Es la nueva sensación. Entonces ella quiere permanentemente estar disfrutando de eso. Y no le importa nada. Y no cuida tampoco a esta mujer que tiene que cuidarla. De que no le pase nada. Aun cuando ha visto lo que pasa cuando ella se olvida de cuidarla. Y está buena. Está buena la película. Yo les diría. Si les gustan las películas de monstruos y demás. Con buenas actuaciones. Es una muy buena propuesta. Bueno, el apartamento es impresionante. Esto es todo un ventanal gigante. Hay partes que no puedo mostrarles. Porque. Uf. Si les muestro. Otra que no sale. Demi Moore lo hace bárbaro. De hecho. Hay planos de desnudos de ella. Y de su contraparte. Justamente para mostrar los cambios. Y lo que ella más extraña. Es el tema de ser joven. Tema físico. Es la superficialidad. Por sobre todo. Está muy bueno. Está muy buena la película. Y por donde sale el clon. Por acá. Esto se abre. En un plano. Sale el clon. Y el clon. Cuando sale. Tiene que suturarla. Porque ya sale con el conocimiento de ella. Lo que no tiene. Es la moral de ella. O capaz que tiene parte de la moral. De acuerdo. Al. A la edad. ¿Qué hace Black Blazer? Eric. Esto transforma. A la película. En una muy. Muy buena película. Y en una película. Súper. Súper disfrutable. La verdad. La verdad. La verdad.